A través de un video publicado en sus redes sociales, el candidato al Senado por el partido Alianza Verde, Álvaro Portilla Molina, expresó su indignación por el mal servicio de salud que prestan las EPS del país. El aspirante se trasladó hasta la Segunda Guerra Mundial, donde los llamados campos de concentración sometían a 10 millones de judíos de diferentes clases sociales, donde eran humillados, ultrajados y finalmente asesinados. Esto en comparación al sistema tan ineficiente de salud por el cual pasan a diario los ciudadanos. Garantizarle un mejor servicio médico a la población hace parte de las propuestas de la campaña política de Portilla Molina, por lo que el candidato indica que esto es algo que debe cambiar, motivando a la población a respaldar su candidatura.